...ahí precisamente para que no haya causa de responsabilidad para la violencia. ¿Se les permite el acceso? Sí, sí. ¿Y en qué condiciones está ahorita el violencia Ocharro? ¿Está blindado por la policía? ¿Hay los cuidados de asalto? Está clausurado, porque no pago la multa de comercio, está clausurado por protección civil. Sí. Lo primero que hay que hacer es pagar la multa. Y segundo, lo pagan, hacer lo que dice, protección civil. ¿Qué clase tiene para pagar? Ya van a empezar, tiene cinco días, ya van a empezar los mercados. ¿Han tenido algún acercamiento o algo de la asociación de charros con ustedes? No. Nomás la presentación del amparo ya. ¿Y la renta de las caballerizas? ¿Quién la está corrando? ¿O ya se pagaron? Ellos tienen que hacer un informe de todos los recursos que han ingresado. O sea, ¿están la renta que le pagaron a la asociación? ¿O la renta que le están pagando a la asociación? La asociación, la asociación, tienen que presentar un informe a la tesorería, porque así está muy claro en su contrato, por año, de los ingresos, y hacer la aportación del 0.5% de sus ingresos a la tesorería. ¿Cuántos han costado un contrato oneroso, verdad? Pues lo que pasa es un contrato de uso. ¿Pero el inicio oneroso? Sí, el problema es que ellos tenían que integrar ese porcentaje al año. En eso, el oneroso es el que genera provechos y grabámenes recibidos. Provechos y grabámenes para marcar. Aquí el grabámenes de ellos era entregar un porcentaje de los ingresos por año. ¿Y nunca se ha entregado? No hay constancia que se ha entregado. ¿Desde qué año está vigente ese contrato? Ese contrato de uso que hicieron con, fíjense bien, ese contrato de uso que hicieron con el pideicomiso plonado de Revió, en el 2001. En el 2011, que se extingue el pideicomiso, extinguió el pideicomiso, se extingue todas las obligaciones, se les notifica por escrito que uno es extinguido, tienen ellos dos meses, 60 días, para desalojar. Y entonces, ¿cómo se quedaron dos años más ahí? Es una posición mexicana. Dice Mario Villar que ellos no se les notificó, o que él, por lo menos, no tiene una constancia de que se les haya pedido una desaludación. La asociación, a nosotros no nos interesa a las personas, nos interesa a las personas morales, que es la asociación, y la asociación tiene la noticia. Yo no puedo decir, yo no sabía, hay que estar las elecciones y estar los archivos, que es lo primero que tiene que transmitirse cuando se cambia el presidente. O sea, el viernes es la audiencia de la FAC? Es la audiencia constitucional. ¿Y están preparados para responder? Desde el 2001 no reporta ingresos, la asociación, la tesorería. No hay constancia. No hay constancia. A ver, pero ahorita dijo algo de los impuestos. Perdón, me está chiquitito. Ahorita dijo algo de los impuestos. El porcentaje de los ingresos. El 5.5% de la gente. ¿Y tienen cálculas de esa audición? ¿Cálculas? No, porque no saben cuántas ingresos. Bueno, hay informes, pero sabemos que se necesitaba para inmuebles para diseñeros. Sí, el problema es que ellos nunca han informado de eso. Entonces, es una situación que tiene que estar en los archivos de la asociación. ¿Y van a tener que rendir cuentas de esos archivos en un día en la audiencia? Bueno, en la audiencia es otra cosa. Este es otro procedimiento. Pero ahí ustedes sí le pueden fijar una responsabilidad. Sí. Por la omisión de la asociación. Por la omisión de la presentación de estos informes y de esta incorporación de los informes. Y aun cuando ya creció el contrato, ¿el gobierno municipal puede recuperar lo correspondiente? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por la vía civil? ¿Por la vía civil? ¿Por la vía ejecutiva administrativa? ¿Por la vía civil? ¿Por la vía civil? ¿Por la vía civil? ¿Por la vía civil?